¿Es cierto que tú y tu esposa se dieron cuenta de que ella estaba embarazada a los cinco meses? Sí, con el primer hijo, Leonardo. ¿Qué? ¿Cómo pasó, hermano? Es que yo no sé cómo... A ver, en cinco meses ya tienes... las mujeres ya tienen su panza, ¿no? O no. Sucedió que... Mi mujer siempre ha sido muy flaca, ¿no? Muy... pues todo el tiempo, ¿no? Buen cuerpo y así. Nunca, nunca... siempre se cuidó mucho, ¿no? Sí. Entonces, de repente un día llega, me dice, oye, Saúl, pues, ¿qué crees que no me ha bajado? ¿No? Y yo, ¿cómo que no? Sí, pues tiene quince días que no. Dice, híjole, bueno, pues hay que hacer una prueba. El primer hijo. Ah, el primer hijo, Leonardo. Leonardo, este... así que es una prueba, así que es una prueba, es positivo. Y yo, hijo, bueno, vamos al ginecólogo. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Estabas nervioso? Sí, claro. ¿Tenías miedo? Vine ayer... sí, no. ¿Sabes por qué? Ya había acabado mi carrera. Ya. Estaba trabajando. Ella había acabado su carrera. Estaba trabajando. No éramos todos mocosos saliendo de la secundaria. Sí. Ay, no mames. No. No era una situación ni siquiera decir, uy, mis papás. No, llevábamos tres años de relación. Ya, ya, bien. Ya se había platicado incluso. Ah, muy bien. Entonces era como, bueno, ¿no? Este, fuimos al ginecólogo y este, para que le revisaran y todo el pedo. Y pues dices, ok, si tiene 15 días de retraso, pues es muy probable que máximo esté un mes de embarazo. ¿No? Máximo. De embarazo, claro. ¿No? Bueno, fuimos y no sé qué. Fuimos al hospital. Bueno, el ginecólogo, la chica, la empezó a checar. Y la checa y empieza a ver y dice, cabrón, dice, esto no es de un mes, 15 días, ni de pedo, dijo. ¿Tú estabas ahí? Ajá. ¿Qué estabas haciendo? Así, güey. En el buso, güey. O sea, de hecho, estábamos afuera, así, y de repente sale una pareja que venía de estar con el doctor. Entramos nosotros. Entonces, el señor ahí con su pantalla de ultrasonido y todo, le empieza a medir así. Sí, te imagino así. ¿Cómo, cómo, cómo? Y de repente dice, no, esto no es de un mes. A ver, acómodate bien. Empieza a revisar así, ¿no? Dice, no, tú tienes cinco meses de embarazo. Y güey, en ese momento dije, a ver, a ver. Dije, no, espérate. O sea, quise justificar todo como de, no, lo que está en la pantalla es de la pareja que salió. A mí nomás es güey, o sea, eso no, no, no. ¿Cómo van a tener cinco meses? No. Pues sí, güey. No. Mi mujer reglaba el día que tenía que reglar. Todo seguía normal. No se dio cuenta. Sin duda. Hay un programa, había un programa que se llamaba, no sabía que estaba embarazada. Salía en un TV o. Discovery Home Health, ¿no? De esos. No sabía que estaba embarazada. Que de repente van al baño, ¿no? Salía el niño y digo, ay, la verdad. Así, güey. Pero sucedía mucho de esas mamás allá porque son un poquito más llenitas y, pues, de repente no se dan cuenta. Y tenían un niño adentro. Bueno, mi mujer le hace cuenta que nada y de repente sale, o sea, sale, no sale el niño, sino sale en el ultrasonido de que cinco meses. No, madre. Y yo, ¿cómo que cinco? No, pues, el doctor, es que a veces es hereditario ese pedo. O sea, que puede que estés arreglando los días que es, las fechas que es, cómo va tu calendario y todo así. Sí, sí, sí. Pero ya estás embarazada. Ya, o sea, se juntaron como varias situaciones. Sí. Coincidieron. Coincidieron. Tu esposa es delgada. Sí. No se dio cuenta y como que todas estas cuestiones. Ya se dio cuenta que, para no hacer el cuento largo, ese mismo día yo me enteré en cuántos meses nacía, si era niño o niña, güey. Ya a los cuatro meses ya tenía que ya tener todo listo para que ya naciera. O sea, todo pasó en cuatro meses, güey. Y yo así, ¿de qué? ¿Cómo? Ese día te enteraste de que, ah, sí, va a ser hombre, va a ser. Va a ser niño. Va a ser niño. Este, este, pues, todo. Viene ya en cuatro meses. En cuatro meses. Ya todo listo. Aquí está. El mismo día en el que te estás enterando que apenas, o sea, apenas que está embarazada. El día que yo me enteré que estaba embarazada, ese día me enteré de todo, güey, ya, así. Entonces dije, ¿cómo chingado? ¿Y cómo le voy a hacer? Y ya estaba siendo estando, güey, en ese tiempo, güey. Ya, ya, o sea, ya tenía tiempo siendo estando. Leonardo tiene siete años. Fue hace nueve años que empecé a ser estando. Me empezó el chido. Ahorré mi lanita. Todo cool. Nació. Todo chingón. Entonces estuvo de maravilla. Guau, güey. Esta historia acaba muy chingón. Sí, güey. No acaba con muertes. No, 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 para nada. Qué bueno, güey. Qué locura, hermano. Todo bien, güey. Qué bonita historia, güey. Y ahí está, Leonardo al 100% al millón. Qué chingón. Pues muchas felicidades. Gracias a ti. Me da mucho, mucho gusto.